Mantené la pestaña y la cabeza abierta, que ya volvimos con mucho más fan, mucho más fan, el imán de lo nuevo, por Radio LEM. Y en el mes donde el mundo occidental, duitero y de los medios de comunicación conocen oficialmente al derraplanismo, como Netflix sacó, Gino, un documental del palo, que se llama Behind the Curve, o en castellano es un poco más, te diría hasta violento, como le pusieron, más plano que un palograma, estamos hablando de un documental referido al mundo del derraplanismo. Nosotros tenemos un amigo que ya ha pasado varias veces por este programa, que es Irul Anducci. Referente. Un referente total de este palo que, además, cada vez que estuvo causó muchos problemas. Sí, a nosotros y a la gente en general. Mucho bardo en Twitter. Mucho bardo en Twitter. Es una persona que genera eso. Fuimos trending topic, en fin, la verdad que es una discusión interesante para seguir dando esto de la tierra plana, la tierra no plana, la tierra esférica y tal. Amigos y amigas, tenemos el privilegio y la simpatía de saludar a Mark Sargent, que es el investigador, youtuber, terraplanista, referente de esta movida, que además es el protagonista, decíamos, de este documental de Netflix llamado Behind the Curve. Está Mark Sargent, norteamericano. Ahora mismo no sé qué hora es en Estados Unidos, pero... Depende de la costa. Ah, depende de la costa. Bien, seguramente son unas cuantas horas de diferencia. Está en Seattle, creo, así que... ¿Cuántos son? Cinco horas menos. Cinco horas menos. Ah, perfecto. Está amigable. Está Mark Sargent de otro lado. Gino, los saludamos. Los Ángeles, dice, ¿eh? Los Ángeles, ok. Hola, Mark. Hola, chicos. Aquí, Gino, Anelan. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, estoy aquí. Estoy aquí. ¿Estás aquí? Sí, un poco corto, pero sí. ¿Cómo está todo? Todo está bien. Muchas gracias, por lo tanto, por haberme. Nunca he hecho una radio en Argentina antes. Cool. Gracias por tomar el tiempo y hablar con nosotros. Sí, sí, feliz de hacerlo. Dice que es la primera vez que habla en radio para la Argentina, que está muy contento y que todo está muy bien. Che, ¿qué quilombo se está armando, Gino, con el terraplanismo, con este pibe, Mark Sargent? ¿Cuándo empezó él a creer que la Tierra es plana? Vamos por el principio de esta historia. Entonces, vamos a empezar con una pregunta real, muy bien, muy bien. ¿Cuándo empezaste a pensar que la Tierra era plana? Yo empecé a pensar que la Tierra era plana en el año 2014, cuando yo miré algunos videos online y pensé que eran malos. Yo pensé que eran malos. Y luego, yo miré en ello, y el más largo que he estado mirando, el más peor que ha llegado. Entonces, en el año 2015, hice una serie de videos y dije que no puedo demostrar el mundo. ¿Cómo es eso? Ok, muy bien. Entonces, dice que en el 2014, empezó a haber una serie de videos online que le parecían muy estúpidos. Ok. Y que en algún momento, por mitad del 2015, se empezó a dar cuenta de que en realidad no podía probar que la Tierra era un lobo. Ok, lo que me dio lo que nos pasa a todos, ¿no? Yo no llegué hasta ese punto, pero sí. Pero pará, acá hay un dato interesante. Él pensaba que esos videos eran estúpidos. Ok. Entonces, ¿tienes un anti-Flat-Earther? Sí, todo el mundo es un anti-Flat-Earther, para empezar. Todo el mundo. Nadie le gusta Flat-Earther. En realidad, el t-shirt debería leer Yo me quedé un Flat-Earther porque intenté disprovear Flat-Earther. Ok, le preguntó a Asti, ¿era un anti-Tierra plana? Y me dice, todo el mundo es una anti-Tierra plana. Nadie piensa que la Tierra es plana de movida. De hecho, tendríamos que tener una remera que dice Yo pensaba que yo soy un tierra planista porque empecé a no poder probarlo. Ok. La premisa de estas notas siempre es la duda, ¿no? Hablábamos mucho con Iru Landucci, como, bueno, pararnos en el lugar de la duda, que es lo que más discuten también los terraplanistas. Pero, ¿cuál es la explicación más sencilla al terraplanismo? Hoy, una chica me decía, bueno, pero, ok, ¿por qué dice que la Tierra es plana? Y no le supe explicar. Y cómo, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a todos, Gino. Pero, bueno, ¿cuál es la explicación más sencilla al terraplanismo? Bien. Ok, Marc, so, let's do a small exercise. Explain us, like, we were five, how's the Earth and the Universe in less than three minutes? Like, the real, the truth. The Earth and the Universe in three minutes? And you can't see me on video, right? I have to explain this audio? We can, but our audience cannot. But you can, okay. So, the Earth would be like a dinner plate. It'd be flat and it'd be circular. Uh, the North Pole is in the center, the continents are spread out around the North Pole, and the entire outer edge is Antarctica. And the Sun and the Moon are inside a dome, so the whole thing's covered with a dome, and the Sun and the Moon and the stars and the planets are all just lights on the ceiling. How's that? All right. I'm doing short answers so you can translate, but if you want me to like... I'm doing a little clever, I can. I'm really getting it. Well, then, it's just, it's just a simple thing. Ah, very simple. The Earth is like a plate. Okay. Plana. Okay. Llana and circular. Okay. The North Pole is in the center. Why the North is in the center? Well, of course. The North Pole is in the center. Okay. Around the continents. Yes. Around the continents, as if it were at the edge of the plate, is Antarctica. Mm. And up there's a ceiling, that's like a dome. No, 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 ¿cómo un domo? Y el sol y la luna y las estrellas superfletas son luces. Ok. ¿Pero el domo quién lo hizo? Entonces, ¿quién hizo el domo? ¿Quién puso las luces en el cilindro? Se ríe, Marta. Ok, ¿quién hizo el domo? Uh, solo pueden ser una de dos respuestas. Una civilización avanzada que es mucho más viejo y más fuerte que nosotros, o el divino, Dios. Haz tu pick. Ah, hay una respuesta que mezcla religión de repente, me parece increíble. O una civilización avanzada, antigua, pero mucho más avanzada que nosotros, que construyó eso, o Dios. Ok. O sea, de la misma manera que hizo la Magdalena, los calzoncillos, la tifoidea. Dios hizo los calzoncillos. Sí, sí, en algún punto sí, porque hizo al hombre, también hizo al domo este. Hizo al domo. Ok, pero a ver, acá hay una cosa que también es interesante discutir, es ¿quiénes nos mienten en tal caso y por qué nos mienten? Alright, so, who's lying to us? I mean, and why? Because it's weird. You say there's a dome, you say there are lights in the ceiling, but who's lying us? Ok, so one, human beings had nothing to do with the building of this, so we didn't build any of it. So, all we're doing, all the governments, you know, in terms of the high level space agencies, and only very few of those people, they are just trying to keep the secret. So, the ones that are lying to us would be the super rich and those in control of the space agencies. So, 99% of the people that are in the space agencies, they don't know anything. They just build, build whatever they're going to build. It's only the top, top, top people. Is that kind of, ok? Yep, yep, that's ok. So, lo que dice es, eh, los seres humanos no construimos nada de esto, ok? Ok, ok. No, 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 no tuvimos que ver con la construcción del domo, ok. Lo que hacen los gobiernos y las agencias espaciales es que tratan de mantener el secreto, si? Entonces, los que controlan esta verdad son los super ricos, los super poderosos. Si. Y dice que en las agencias espaciales el 99% de la gente que está dentro. Si. No sabe este, que es el 1% el que entiende la movida. Me gustaría preguntarle por qué. So, why they lie us? Why they keep the secret? Why? Uh, power and control, more than anything. Uh, information is power. It always has been. And if this were to get out, potentially, uh, three, three really bad things could happen. One, academia would fall into chaos. Two, the world markets would, would have to be suspended for a while. And three, uh, religion would have a leverage over science. Ok. Ok. Bueno, dice que, básicamente, el motivo final es el poder, no? Dice, information is power, no? Sí, sí, sí. Y dice que tres cosas podrían pasar. A ver. No, me cuesta vincularlas directamente, pero dice tres cosas. Sí. La academia. La academia. La academia quedaría en caos. Es decir, toda la investigación científica se volvería una gran mentira. O sea, por paja. Por paja. Decir, che, la caga, estuvimos cagándola, dijimos que era un alrededor de cuadrado o plano. Claro, claro. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Entonces, lo que dice. Sí. Primero dice, bueno, las religiones van a empezar a hablar de esto, porque si la ciencia queda probado que una investigación tan profunda y una, entre muchas comillas, verdad tan construida es errónea. Sí. Entonces, la religión puede empezar a preguntarle a la ciencia, bueno, ¿y en qué más te confundiste? En la evolución? En el Big Bang? Desde el chicaneo, cagarle toda la... Creacionismo a tierra. Ok, bien, cagarle todos los años de investigación. Bueno, amigos, estamos hablando con Mark Sargent, sí, que es este youtuber terraplanista norteamericano, referente también de este mundo, protagonista absoluto de este documental, que se llama Más plano que un encefalograma. Así le pusieron acá, es behind the curve en los Estados Unidos, lo pueden encontrar en Netflix. Amigos, tenemos un testimonio, sí, ahora quiero que le cuentes, antes de mandarlo. Tenemos un testimonio de Iru Landucci, de terraplanista argentino, que le va a mandar una pregunta. Entonces, tenemos un amigo aquí en Argentina que probablemente conocen, es Iru Landucci. Oh, sí, sí, lo sé. Sí. Entonces, él tiene una pregunta para ti, está grabando, pero escucha. Ok, escuchamos el audio de Iru Landucci. Hola Iru, te habla Coco Bat. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Eso es Iru. Ok, ok, que pasó, ok, muy bien, está escuchando Iru Landucci, eh, dice lo explica muy bien, que explica muy bien el tema, quiero que le cuentes a Marc. Ok, entonces a Iru es, de hecho, está aquí ahora escuchando el programa, Así que estamos encontrando el audio. Tenemos una conversación muy larga con Iru. Probablemente está perdida en los mensajes. Oh, no te preocupes. En este caso, quiero preguntarle qué opina Marc del documental de Netflix porque la premisa también es un tanto polémica o cómo los deja a ellos parados es un poco polémico. Quiero preguntarle del producto final y qué opina del documental. Ok, entonces, ¿qué piensas de Behind the Curve? Quiero decir, el documental, el título, la posición y la depicción que hacen de Flat Earthers. Behind the Curve fue exactamente lo que pensé que sería. Flat Earthers lo odian porque no nos gusta la voz descendencia, no nos gusta ver científicos y astronautas. Pero todo el mundo fuera de la comunidad Flat Earthers pensó que era muy, muy interesante y ha aumentado nuestros rangos y ha sido una herramienta muy poderosa para nosotros. Bueno, interesante. Se dice que el documental fue exactamente lo que él creía aquí abajo. Ok. Y que, por un lado, los que ya eran terraplanistas se sentían un poco incómodos porque decían, bueno, tipo, al fin y al cabo nos ponen un montón de científicos y tratan de probarnos que estamos mal y erróneos y qué sé yo. Pero lo cierto es que desde la salida del documental se convirtió en una herramienta muy poderosa de como de captación gente para el terraplanismo. Entonces, que en realidad, dice, para él, pues, estuvo bien desde ese lugar. Me gusta la postura que tiene. Marchar gente es con quien estamos hablando. Está Irú Landucci escuchando, así que le mandamos un beso enorme, referente absoluto a este tema, que siempre se lo trata también con mucha pasión, Irú, todo este tema. Quiero preguntarle, porque hay una cosa que se repite también en el documental, que hablan de la tierra plana con un fin, ¿no? Que tiene como un borde, que tiene un registro hacia la nada, como un vórtice o un risco, ¿no? Pero, ¿qué hay después de ser rico? ¿Qué hay después de ese borde? ¿Qué hay después del límite en la tierra plana? ¿Qué hay después de eso? ¿Qué hay después del límite en la tierra plana? ¿Qué hay después del límite en el capítulo de las rodillas que se equipan por el lado del otro? Es lo que creo que es. Bueno. Dice que a él le gusta vivir en un mundo a la vez, y que él cree que más allá hay probablemente otros mundos y otros discos. Otros discos, claro, porque no me quiero meter en esa porque podríamos preguntarle qué forma podrían tener el resto del planeta, pero sería entrar en un kilombo tremendo. Creo que lo hablamos con Iru esto. Sí, lo hablamos. Creo que Iru bancaba la posibilidad de que existan otros planetas. Sí, sí, claro. ¿Qué opinas de la NASA concretamente? ¿Qué opinas de la NASA? ¿De la exploración de espacio como concepto? No creas en nada que los americanos dicen cuando se trata de espacio. Eso es la primera cosa y la NASA es absolutamente una mentira desde el minuto uno, desde que se forman en 1958. Literalmente no han hecho nada de legítimo nunca. Nada. Nada. No, sí, corta. Sí, corta. No creas en nada que venga del espacio. Desde el momento cero en el que la NASA se fundó en 1958, no hicieron nada. Ok. Cortita. Sí o no puede ser sin argumentación. ¿Creen en la llegada del hombre de la Luna? Ok. Entonces, es una pregunta de sí o no. ¿Crees que nos hicimos el mundo? ¡Ni! ¡No! 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 ¡No se ha ido el mundo nunca! No, nadie estuvo en la luna nunca. Hola a todos, aquí es Irulan Duchi, Flat Earth de Argentina, puedo decir un amigo de Marc Sargent, espero que me recuerde, lo conocí muy bien, tenemos algunas fotos y compartimos un poco de tiempo en la conferencia de Flat Earth, así que es un placer tener a Marc Sargent en la radio de Argentina, y por supuesto, me gustaría decir hola a Marc, y también, me gustaría compartir con la audiencia el desafío que hizo sobre el vestido de astronauta en la sala de vacaciones de vacaciones de vacaciones. Ahora sí para Marc. All right, so could you explain a little bit that? Yeah, 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 the challenge. Now, if I paste this in, can you guys see the text that I'm going to read real fast? Can you, or you can't see that? Not really. No. No, that's all right, that's all right, because you're being piped through. Okay, the challenge is like this. It's my personal declaration of war against mainstream science. I, Marc Sargent, put forth the challenge to any university to loan me a self-contained space suit, an astronaut suit, put me in a vacuum chamber and pull the switch. And find out what happens. Do I live or die? And I made a video on this called Flat Earth Clues Part 13, The Lost Nail. All right, well, dice que él le planteó un desafío a todas las universidades del mundo. Sí. Sí, que a él, a Marc Sargent, tipo, Marc Sargent, va a tu universidad, se pone un traje del espacio, imagínate un traje del espacio acá en la UBA, tipo, no debe haber, creo. Se pone un traje espacial, lo meten en una cámara de vacío y prenden el switch, o sea, prenden la cámara de vacío. A ver qué pasa, si él vive o él muere. Okay, okay, why? You're probably asking why, Komo, why? Okay, okay. So it's because the space suit cannot do what NASA says it does. There is no space suit that has any technology that can stop the vacuum of space, meaning pressure needs a container. And if the container is soft, like a space suit, it'll go rigid and the astronaut won't be able to move. And then eventually the suit will just burst. And we never, ever see that. And so it's like, fine, show me one of these freaking space suits. Show me a space suit and put me in a vacuum chamber and show me it does what you says it does on television. Basically, do not believe anything the Americans show you on television. There, how's that? Okay. Dice, eh, o sea, el motivo por el cual quiere hacer esto es que dice, los trajes, estos trajes espaciales que la NASA te vende como trajes espaciales que se bancarían el vacío del espacio, no son, o sea, no son así. No podría pasar. El traje tendría que ser demasiado rígido y simplemente con la presión del vacío flotarían y se morirían. Entonces lo que él dice es poneme a mí ahí, o sea, él está poniendo su cuerpo a un servicio de la causa para ver qué pasa. Parece que por ahora nadie es. Did you get any response from any university? No, 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 they will not do it. They can't. It violates the second law of thermodynamics. Pressure needs a container and the space suit cannot do what it says it does. And therefore, if the space suit is a lie, then everything that shows the space suit is also a lie. That's why I made the video. Bien, bueno. ¿Puedo entrar por un segundo? Aquí es un gran ejemplo para ustedes Así que ustedes juegan fútbol, ¿verdad? ¿Y el fútbol tiene aire dentro de él? Sí, sí, sí Dice que un experimento muy claro sería Agarra una pelota de fútbol La pelota de fútbol está rellena de aire ¿Viste? Es muy difícil como apretarla Y explotarla Imaginate eso En un entorno como el espacio Donde la presión es mucho más fuerte Desde el mundo de la ciencia Uno es el chabón de cosmos ¿Qué opina? Como en un tweet Que me diga De la presión Ir a las universidades Y decir que el espacio es increíble Eso es todo lo que hace Y nunca se debate a nadie ¿Cómo es eso? Bueno, definiciones muy concretas Scott Kelly es un coronel del ejército Con lo cual sigue órdenes Entonces no podemos confiar en él Ahí se apichonó un poquito Y Neil deGrey Tyson Dice Me podés dar el culo ¿Sí? Así literalmente Básicamente lo que hace Es ser una marioneta De como la comunidad científica Que va por las universidades Haciendo chistes Diciendo que el espacio es algo genial Ok, le queremos agradecer muchísimo Esta comunicación Que ha tenido con nosotros Mark Sargent Decíamos investigador Youtuber terraplanista Lo pueden buscar a él en YouTube Pueden ver también el documental Que como él decía Da también espacio a la discusión Y a la divulgación De esta idea Es una idea que viene a contrariar Y ir a contramano De toda la ciencia tradicional Le agradecemos mucho a Mark Esta gentileza Ok, Mark Muchas gracias Ha sido un placer estar aquí Gracias, chicos Algunas ideas interesantes Muchas gracias Muchas gracias Buen día Bueno, le agradecemos mucho Mark Sargent Entonces, terraplanista Le mandamos un beso grande A Irulanducci Que hizo la pregunta en inglés